Bueno Jordi, en primer lugar preguntarte si te ha sorprendido que ya va a una séptima edición... ...además ha mantenido un récord de audiencia súper fiel... ...te lo hubiera esperado en algún momento cuando empezaste en este proyecto... ...no, no, me sorprende siempre... ...no me sorprende que a la gente le guste la gastronomía... ...me interesa ver un formato que es muy limpio, que está currado... ...que está hecho por gente pasional... ...donde se habla de productos, de la cocina de aquí, de allá, de gastronomía... ...donde se ven ideas chulas para hacer en casa y sitios donde ir a comer bien... ...encima aparecen personas que son interesantes... ...me parece normal que la gente vea eso en la televisión... ...a partir de ahí sí me sorprende que un proyecto donde yo esté... ...y más siendo cocinero, que solo he hecho una cosa en televisión, que es Masterchef... ...los que funcione, que a la gente le guste... ...y te digan cosas buenas y cosas malas y que... ...pues mola mucho, no te puedo decir más... ...me sorprende cada temporada y cada temporada es un regalo... ...pues hay que agradecerlo y hacerlo lo mejor posible. Bueno, venís cargados de novedades... ...una de ellas que vas a poner tú la voz, vas a ser el narrador... ...¿cómo has asumido un poco ese rol esa tarde? Pues vocalizando, porque como ves hablo muy rápido y a veces no vocalizo... ...no, sencillamente pues nos juntamos y dijimos... ...oye, ¿quién tiene una voz un poquito más cantarina? Pues la de Jordi, pues chimpón, no hay más historia, ¿no? Y esos momentos en que no hay un jurado, no hay nadie que te explique las cosas... ...pues hay una voz, que es la mía, que la van a reconocer... ...y te va contando lo que va pasando. Nos hemos dividido en unas tareas que habían por ahí... ...y lo hemos hecho lo mejor posible, con todo el respeto, todo el cariño del mundo. Sé que no soy tan guapo como Eva, que no tengo la gracia ni el estilo... ...y que el sabor a la vida lo voy a dar diferente, pero ya aprenderé. Bueno, ¿cómo recibiste precisamente esa noticia como de doble filo... ...de que Eva ya no iba a estar y que encima asumíais un poco su rol? La recibí tarde, la recibí tarde porque soy bastante irme a mi cocina... ...y enterarme un poco de las cosas y bueno, con sorpresa... ...pero al final es su vida, es un cambio decidido por ella... ...respetarlo y asumirlo. ¿Qué hemos hecho? Transformarlo, algo que puede ser malo, en un cambio... ...y los cambios yo creo que son buenos cuando se hacen desde... ...de una buena idea, desde un criterio, desde la profesionalidad. Y hemos sacado partido a ese cambio. Mónico, ¿cómo has visto al casting de este año? ¿Hay perfiles súper variados? ¿Qué te ha parecido a ti? Soy muy crítico con los castings. Yo con el primer casting que no estaba conforme era con el del jurado. Para esos dos que me acompañan yo le habría puesto otras personas. Pero no, tenemos un casting muy bueno este año. Tenemos 15 personas que son muy distintas, que son personajes sin ser personajes... ...que son singulares, que son diferentes. Que tienen esa pasión y encima algo que la gente va a hacer que se enganchen a ellos. Vosotros son muy competitivos, tenéis ese pique entre vosotros... ...y además son ellos los que eligen el equipo. No sé si se te ha quedado alguien que querías que hubiera estado en tu equipo... ...se ha ido con otro... No, tengo suerte de que fui pícaro... ...y que Pepe y Samantha son más complacientes... ...te vas a divertir conmigo... ...yo les hice una pregunta que es sencilla. ¿Quieres ganar? Sí. ¿Quieres que te lo pongan fácil? No, ¿verdad? ¿Y qué te han parecido los exteriores de este año? ¿Hemos visto como un pequeño trailer? No, nadie lo ha dicho, lo voy a decir yo... ...hemos grabado en Roca Dragón. Nadie lo ha dicho porque no quiere comentar esas cosas... ...en Roca Dragón. Solo faltaba Daenerys. Maravilloso. Hemos tenido unos sitios increíbles. Cada año los tenemos. Creo que Master Silla está yendo por toda España, por todos los sitios... ...por todos los lugares. Está llena de sitios maravillosos. Y yo tener... ...sin poder moverme de mi cocina... ...poder estar en estos lugares un momento... ...pues me parece algo subrealista. Bueno, y ya para terminar... ...acabais de cocinar con la prensa. ¿Qué te han parecido los periodistas? ¿Qué no saben cocinar? ¿Son torpones? No, bien. Imagino que la imagen que damos por televisión... ...en mi caso, que es la de ser bastante tiquismiquis... ...y bastante estricto y bastante idiota de repente... ...imagino que cuando te ven de cerca dicen... ...pues no es tan idiota. Y la gente lo agradece, la gente pues... ...mi intención es generar el buen rollo y la del jurado igual. Y creo que los periodistas con nosotros siempre están cómodos. Respondemos a todo. No tenemos problemas. Sí, amables. Intentamos. Muchas gracias y que vayas genial. Seguro que lo.